Hola a todos, muchas gracias por venir a nuestra segunda presentación porque ya es nuestro segundo año aquí en el Manga Barcelona, entonces ante todo daros las gracias y también a todos vosotros por el apoyo que hemos recibido y el cariño también durante esta segunda edición aquí y también agradecer de nuevo que haya estremiado a Me enamoré de la villana por segundo año consecutivo como mejor la Ednobel en el Manga Barcelona, muchas gracias de verdad en nombre de todo el equipo. Bueno pues quiero daros una cosa, ya lo hemos dicho esta mañana por redes, a todos los que estáis aquí, ¿veis este PLV tan bonito de Manuero de la Villana? Lo vamos a sortear. A todos los que habéis venido, o sea tenéis la oportunidad de llevaros a Rey y a Clara a casa. Pero hay que esperar hasta que terminemos, después de los anuncios de licencias. Veo que empezamos con buen pie entonces. Bueno, ¿y qué somos? Ya sabéis que a nosotros nos gusta contar historias diferentes siempre desde una perspectiva independiente. Somos una editorial pequeñita, que ya llevamos, ya ha cambiado tres años desde que empezamos nuestras actividades y que poco a poco pues hemos ido. Los que nos lleváis un poco la trayectoria sabéis que empezamos con las salas de Remia y My Vegas to Black Jack, que es uno de los títulos que hemos acabado recientemente. No nos gusta encasillarnos, nunca, ni en un tipo de género, ni en una demografía. Nos gusta siempre buscar esa historia, pues buscar lo que a lo mejor ha pasado por alto, o se ha percibido pues para otros compañeros de las editoriales. E intentamos, bueno, pues mimar, cuidar e intentar ser siempre cercanos y que llegue a todo el mundo. Y bueno, creemos ahí los títulos que anunciamos el año pasado, los que ya estaban, los que hemos ido anunciando y lo que vamos a anunciar para el próximo año 2024. Creo que ahí va a estar muy interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, tú ya sabes, ¿tú qué crees que vamos a ligarla? Yo creo que la vamos a ligar hoy, eh. Hoy la vamos a ligar. Eso está bien, eso está bien. Pues bueno, como ya sabéis, aquí tienes una pequeña muestra de lo que nosotros trabajamos físicamente, pero me gustaría hacer hincapié de que no solo físicamente puedes anotar nuestros tomos, sino también en formato digital en las principales tiendas. Pues Apple Books, Roku de Coco, Amazon Gilder o nuestra tienda online. A un precio pues 8 euros novelas ligeras y 4,5 euros los mangas en formato digital. Y me gustaría hincapié en una cosa. No vamos a subir precios. No tenemos planes de subir precios. Entonces todos nuestros productos físicos seguirán a 12 euros la novela ligera y a 8 euros los mangas. ¿Cómo hemos logrado esto? Pues bueno, como hemos dicho en 20 comités, somos de culos inquietos. ¿Que una imprenta me sube el precio? Pues cota. Hay otra que seguramente querrá hacer el trabajo a un precio un poquito más real. Es cuestión un poco de, en ese sentido, pues transmitir las necesidades y que ellos también sean un poco realistas. Las editoriales pequeñas al final pues tenemos también necesidades un poco especiales y no hacemos unas tiradas tan extensas como una gran empresa como para que nos puedan tirar el precio. Entonces al final, si uno sabe moverse, pues somos capaces de mantener y es nuestra política es que en 2024 el precio va a seguir igual en todo nuestro catálogo. Y bueno, el número de novedades que nosotros vamos a anunciar este año pues va a estar convenido por un motivo. Todos sabemos que, bueno, el año 2023, a pesar de que ha habido un aluvión de títulos por otros compañeros, pero realmente si vemos lo que son las cifras individuales de venta, aunque haya habido más títulos, es una realidad de que ha habido un descenso de lo que son las ventas de manga y novela ligera. No solo en España, sino en el contexto mundial, en España, en Francia, Alemania, en el mercado con sajón. Entonces, es por eso y teniendo en cuenta que todos los modelos para el año 2024, esta caída que tenemos un 16% de lo que eran las ventas en el año 2022, no solo nosotros, sino en general del sector, y esto pues nos lo han corroborado tiendas, nos lo han corroborado grandes cadenas de distribución como el EZAC. Se espera que además siga habiendo una caída para el próximo año, que los modelos que manejamos pues estima que llegue hasta incluso un 24% de ajuste de lo que es el mercado. Ya pues alguna vez, si todo va bien, a finales de 2024 el mercado debería, otra vez, volver un poco a su dubus en la norma. Entonces, dentro de eso lo que nosotros queremos es sensatez. Mucha sensatez, queremos ir a por títulos que lo veréis al final muy de sentido común, de afianzar nuestro catálogo y que creemos que van a ajustar a todo el mundo. Es decir, no está para hacer experimentos ahora mismo el mercado. Y luego, pues la otra línea editorial que vamos a seguir en este 2024, es sobre todo trabajar con los títulos que ya tenemos abiertos. Que como ya sabéis, son los cuantos que tenemos tanto de novelas ligeras como de manga. Mangas que, por ejemplo, todavía están pendientes de salir, como sea la continuación de Guzmán Regalas, Tu Blackjack, o continuar con novelas ligeras abiertas, como por ejemplo, Mi enamor de la villana, que tiene un archidemonio, pues seguir en su tiempo. Yo creo que nos queda como vamos a ver ahora, ¿no? Sí, como podéis ver, nosotros ya tenemos bastante trabajo para hacer y decidimos ser consecuentes y continuar y sacar un par de buenos títulos nuevos este año para presentar y acabar lo que ya tenemos, que ya es mucho. Bien, pues entonces empezamos, si quieres, a repasar por lo primero que sería ya para el próximo año. Que sería el quinto volumen de Me enamoré de la villana, que está estimado que salga para el mes de mayo. Actualmente estamos finalizando el trabajo de traducción. Pensad que Me enamoré de la villana es una novela bastante más densa, más larga de lo que se cuesta normalmente. ¿Cuál es la novela ligera? Por ejemplo, el volumen 2, que yo siempre digo, está como tres tomos y medio de lo que será la novela ligera normal. Y en eso, pues el trabajo que es el tiempo de traducción, tiempos de corrección autenticográfica, de corrección de estilo, de revisión y de calidad, pues aumenta bastante lo que son los tiempos de producción de esta novela. Y nos acaban al final, pues lastando también, pues bastante lo que es los trabajos de otro de los títulos. Ya con esto, pues estamos ya contiendo de acabar el quinto volumen. Y nada, los precios se mantienen, 12 euros en tomo físico y 8 euros en digital. Y como novedad, aprovecharme a todos los que estáis aquí, comunicaros que la pre-venta estará abierta desde que termine esta presentación en nuestra página web. Por lo cual ya podéis reservar y ventajos para los extras de siempre. Láminas, póster, marcapáginas y postal. Es, creo que ahora mismo, nuestro súper ventas, con diferencia. Sí, sí. Lo de volumen 3 de Villana, por ejemplo, ayer, conforme acabó la gala de tren, directamente volaron los que nos quedaban. Y estamos muy ilusionados, es decir, que justo hemos abierto reservas y esperamos poder reimprimir en las próximas semanas. Lo cual es un esfuerzo adicional, pero bueno, si la gente lo quiere, pues así se va a hacer. Además, tenemos también que el volumen 3 está ya cercano a votarse. El 4 también está votado en los canales de distribución y prácticamente en las últimas copias y está recién salido. Y vamos a irnos ya a la cuarta edición de lo que será el primer volumen de La Cabela Ligera y probablemente segunda edición del 3 y segunda edición del volumen 4. El anime ha sido una auténtica locura para este título en todos los formatos, tanto en físico como en digital. Hemos tenido, yo estimo, un incremento de un 300% en físico y un 600% en digital de ventas. Pues, ha sido, ojalá, o sea, me enamoré de la vida, yo creo que a nivel de franquicia tiene para mucho rato los compañeros que me imagino que continuarán también anime y manga y demás. Y nos hemos beneficiado todos, así que estamos muy contentos. Sí, y bueno, y también pues sabemos que Inori está súper ilusionada en blancas, mitidas y cámaras de editorial de todo el apoyo y todo el reconocimiento que ha recibido del público español. Está también súper emocionada con el premio que ha vuelto a recibir y de la misma forma también pues a Odesu, que es el autor del manga, pues también como Hanapata. Está muy ilusionado estar del premio por la parte del manga. Entonces, también me gustaría hacer extensivo pues el agradecimiento a los compañeros de Avicii por todo el esfuerzo que están haciendo con el manga en el menado de la vía. Bueno, pues continuamos con el siguiente, que en este caso es el segundo volumen de aquel aventurero tentañero, que ahora mismo lo tenemos en producción, el volumen 1 ya está disponible a un precio de 8 euros, el volumen 2 seguirá al mismo. Está previsto que el volumen 2 salga en el primer trimestre de 2024 y ya tenemos un trailer disponible del anime que se escenará también próximamente. A mí la verdad que es una de mis historias favoritas, la historia de Rick y de todo lo que ha tenido que sufrir para poder dedicarse a lo que él quería. Y para los que ya estamos en la centena de años, la verdad es ese guiño a, bueno, puede ser realmente lo que tú quieras, pero no lo que la sociedad te imponga. ¿Por qué tienes que ser una persona, un recepcionista en un término de aventurero? Sea el aventurero, atrévete a dar el paso, aunque la palpe por el camino. ¿O no? Pero la verdad es que este manga ha sido pues esa joyita que hemos logrado, ha tenido un gran recibimiento, muchos libreros la han leído y la han estado recomendando de manera activa. Y bueno, si no la habéis todavía leído, yo os recomendaría que leéis solo porque es una locura. Y el propio título ya es parte del chiste que tiene la obra y cualquiera que sea gente que la ha leído os puede decir que sí, que es un locurón y yo la recomiendo carecidamente. Luego, una de las cosas que malos habéis preguntado por redes sociales, también en el stand, es sobre el tercer volumen de la novela ligera de Serie Gensuki. Actualmente, tenemos, hemos estado unos meses, ¿vale? De marón, por eso tampoco podemos decir mucho, hemos estado renegociando el contato marco, ¿vale? Con Hobby Yapa, pues para utilizar los varios temas que había, pues bueno, han pasado ya dos años de trabajo con ellos y bueno, había que revisar varios puntos. Entonces, tras haberlo revisado y ya se han desbloqueado lo que son las entregas de materiales, pero bueno, está abajo, realmente, hemos estado dando a curso. Ya estamos finalizando lo que es la traducción del quinto volumen y voy a empezar también la de sexto. Esto es todo que nos permitirá unas cadencias menores, más regularidad de cada volumen. Y yo, bueno, tiene también una segunda emisión, es una temporada de anime anunciada, no sé si sea para 2024, ya sea para 2025, pero yo es de esas novelas que cuando alguien viene y dice, yo quiero leer algo de fantasía, leerla, es más adulta de lo que parece y la verdad es que no decepciona, engancha, porque ahora mismo lleva por Japón 24 volúmenes, cuando una novela ligera sigue en publicación, lleva 24 volúmenes y está preparando un 25, es que se supervencas y engancha, engancha, no lo puedo decir de otra forma. Y creo que básicamente, poco tengo que decir más que invitarlos, tenemos una muestra en nuestra página web, hemos subido muestras de nuestras novelas ligeras, pues algo, no sé de qué, vale, quiero dar una oportunidad, yo lo recomendaría, o si no, que se acerque por el stand y puede ojearlas, que no va a pasar nada, bueno, vamos a ver, la podéis coger y ojear sin ningún tipo de problemas más. Nosotros os invitamos normalmente a hacerlo, porque creemos que es la forma en que podéis acercaros a conocer bien un producto y que en esta forma os le deis la oportunidad. Y luego, bueno, pues tenemos este título, Mis maneras de plantar, en repaso de novedades, el volumen 13, que además este tiene un poco la tontería, por decirlo de alguna forma, de que cuando nosotros empezamos con Editorial ya nos decíamos, estamos aquí, vamos a sacar este título, hubo mucha gente que nos dijo, bueno, pues es que no vais a pasar de los dos primeros o los dos terceros. Señores, aquí está el volumen 13, hemos acabado, hemos cumplido lo que dijimos. O sea, cuando nos metemos en un título, en una serie, realmente es un compromiso que tenemos con el mentor. Y cuando te metes, te metes a todas. Si nosotros nos metíamos con Kidman en el astro plantar, era obviamente para sacar los 13 volúmenes. Y aquí está la prueba. Es novedad para el Salón del Manga y yo os recomiendo encarecidamente, si no tenéis el volumen 13, porque cuando la saco plena de este tomo, que fue una distribución muy limitada, que os acertéis y que lo podáis conseguir y completar vuestra historia, vuestra colección. Porque este va a ser el preámbulo de la serie que ya anunciamos el año pasado, New Big My Regards to Blackjack, que ahora veremos noticias un poquito más adelante. Y poco más que decir, 8 euros en digital, 4,5 euros en, digo, al revés, 4,5 en digital y 8 en físico. Y nada, completad la serie. Tenemos los 13 volúmenes en la estancia y lo queréis llevar. Por lo cual, una oferta perfecta para finalizar. Continuamos de nuevo con Seleven Suki, pero en este caso, el Manga, el volumen 6. Lo mismo que hemos comentado con la novela ligera. Hemos estado bloqueados o parados, ¿vale? Lo que es a nivel de materiales, por el tema de lo que era el ajuste sobre el contato marco que tenemos con Jovillapal. Eso no nos impedía poder seguir avanzando en lo que era la producción de títulos, pero no poderlos finalizar. Entonces, ahora mismo, el sexto volumen del Manga está previsto para el primer cuatomestre de 2024. Incluyemos la sobrecubierta correcida del volumen 5, porque hubo un pequeño fallito en el lomo que metimos por error, error de diseño. Nadie nos dimos cuenta desde la editorial japonesa la ilustración, la miniatura del cuarto volumen. Entonces, como ya anunciamos y comentamos en su momento, el sexto volumen del Manga incluirá la sobrecubierta correcida del quinto volumen. Para que nadie se olvide y lo tenga presente de que será así, porque queremos que todo el mundo tenga la recolección en perfecto estado y todo. Actualmente, de la misma forma que hemos avanzado con la novela, también estamos ya traducidos, o sea, estamos traduciendo el volumen 8 en estos momentos. El 7 ya está traducido y está en proceso de corrección, por lo cual también iremos pudiendo ofrecer en este 2024 unos tiempos de salidas más cercanos. Y luego, Paco, yo creo que en este título próximo vas a poder decir mucho. Este te lo dejo a ti. Estamos contentísimos. Nuestra querida Zagan, yo le llamo directamente Zagan a la obra, que la verdad, cómo ha venido estos dos últimos días, ha sido brutal. Nos costó un poquito terminarla de traer, pero estamos muy contentos con las calidades que ha tenido y la verdad es que no puedo nada más que darle las gracias a la gente que le ha dado una oportunidad siempre. Ahora, aprovechando que está la oferta de la bolsa de Mena Muere de la Villana, bueno, te estás llevando dos tomos porque te faltan dos, lleva a Zagan a darle una oportunidad, porque de verdad, cómo Roncom es maravillosa y no me esperaba, la verdad, que vendiera tan bien estos días. Ah, y va a tener anime. Sí, para 2024. Nada más, el taller es un amor. Yo la verdad, a ver si va a pasar como con Villana, que conforme sale en anime la gente lo empieza a ver y te viene de repente y te toca reincriminar. Sí, pero está teniendo unas ventas muy similares a Villana. O sea, todo apunta a que vas a un pelotazo. Esta era mi apuesta para este año, acuérdate. Sí. Y bueno, pues... Huele a nuevo. Huele a nuevo todavía. O sea, es que literalmente nos han llegado de imprenta al salón. O sea, que... Sí, llegó el palé, pues el día antes de montar. No, el día de montaje. El día de montaje. El día de montaje. Sí, o sea, tal cual llegó, nos lo trajimos para acá. Entonces, como ha dicho mi compañero, nuevecito, doce euros en formato físico, ocho digital. Y hablamos ahora del segundo volumen de la novela porque está estimado, está ya en producción, que para el mes de abril de este año tenemos disponible el segundo volumen. Entonces, yo os animo a que le deis una oportunidad al primer volumen porque estamos seguros de que os va a apasionar, de que le vais a pillar el gustillo y la verdad es que invitaros a darle una oportunidad. Poco más tengo que decir sin desciparos la historia. Está buenísima. Es que el dinostalche de demonio con Zagan y Nefi que no la hacen tan adorable que ninguno de los dos se te va a decir que a lo que le gusta. Es un arrojo. Y bueno, hemos hablado del volumen de C.M.A.R.S. de Blackjack. Entonces, bueno, como sabéis, inicialmente el año pasado anunciamos que estaba pensado pues con novedad para el sound del manga tener el primero de New Big My Redash to Blackjack. Sin embargo, pues bueno, por temas un poco de calendario editorial hemos preferido centrarnos para garantizar que quedara bien cerrada con una buena edición en volumen 13 como lo que le hemos tenido como novedad para el sound del manga y tendremos como novedad para el primer trimestre de 2024 una fecha que ya confirmaremos más adelante el primer tomo de lo que es la continuación en nueve volúmenes de lo que es el manga. Y voy a hacer una cosita aquí. Tenta todas las páginas a color del original. Hoy ha habido gente que nos ha preguntado que por Twitter, sí, bueno, o X, dependiendo de... Para mí seguirá siendo Twitter, el pajarito. Si vamos a meter todas las páginas a color. Todas las páginas a color como también hemos hecho en primera serie a 8 euros. 204 páginas tendrá. Perfecto. Yo creo. Un precio redondo. Ya queda menos. Queda menos la que llega a vuestras manos. Me gustaría hacer hincapié de que ha sido un honor poder traerla por primera vez a España y creo que... Sí, y en español. Los únicos en español que la vamos a traer en este momento. O sea que... Ahí la tenéis. Ahí. Es una joyita que... Para los que ya les tengáis la primera, sepáis cómo terminan las aventuras y desventuras de Saito en el mundo clínico japonés. Y hablando de joyas... La otra obra de Sufosato que también anunciamos el año pasado. De The Firing Negotiator. ¿Vale? Esta también está en proceso de producción actualmente. Entonces, como ya me sabéis, está prevista como novedad para el manga Barcelona. Pero como ya habéis visto, todo el calendario de novedades un poco se ha trastocado. Entonces, obviamente, si ya sacábamos el volumen de The Kid My Regress to Black Jar y el lema de un archedemonio como amar a tu novia EFA, no queríamos que se pisaran las novedades. Entonces, la hemos preferido que se traslade al segundo trimestre de 2024 para que tampoco pise el lanzamiento de The New Kid My Regress to Black Jar. Continuamos con Madaraki. Es una de las obras que enseñamos el año pasado, el primer volumen. Es una serie que está abierta con dos tomos y ahora mismo están preparando el tercer tomo recopilatorio en Japón. Que se publica en formato digital y luego ya en formato físico. El primer tomo, yo creo que ha sido una presentación bastante directa de intenciones esta obra. ¿Qué decir de ella? Jokais y muchos gatos con una estructura de un shonen clásico de toda la vida. Entonces, a quien le guste ese tipo de mangas lo tiene que descubrir. Todo el mundo que lo ha leído le ha encantado y por ocho euros creo que merece la pena darle la oportunidad. Y ahora, pues yo creo que vamos a una de las obras que más cariño tenemos, que anunciamos el año pasado y que tenemos cosas que enseñar. Porque claro, hace unos días enseñamos por redes una imagen promocional de una de las obras que anunciamos. Carl Estate. Y ahora os vamos a enseñar la portada. Del autor de las alas de Remia, la leyenda de Carl Estate. Señores, esta es la portada del primer volumen. Como sabéis, ya hemos estado comentando durante todo este tiempo, se está trabajando en una reedición profunda, mano a mano, con el autor, con el Naoki Bolichita, en todo lo que es la edición del tomo. Desde una reilustración completa de todo el tomo, como así la supervisión de todo el proceso creativo que está habiendo detrás. El motivo de esto, pues como ya comentamos el año pasado, es que los materiales que nos llegaron no reunían la calidad suficiente como para hacer una edición impresa de la novela ligera. Entonces, antes de justamente de realizar la presentación, cuando hicimos una, se estuvo hablando y bueno, nos aceptó. Entonces, se está realizando este trabajo, con su supervisión detallada, punto por punto. y bueno, aunque está habiendo muchas idas y venidas hasta que se logra la ilustración final, habéis visto el resultado de la primera imagen produccional que mostramos, ahora de lo que es la portada, que la verdad es que es chulísima, está inspirada en lo que era la portada original. Yo creo que va a merecer la pena. Y dar como dato que va con esto, va a haber una nueva edición japonesa de la novela ligera, que va a contener todas las ilustraciones que nosotros estamos trabajando. Por lo cual, también estas ilustraciones van a llegar a todo el público japonés. Por lo cual, nosotros como editorial, que todo nuestro trabajo también acabe de exposición del público original de la obra, el público japonés, es que, como dirán por ahí algunos, nos llena de orgullo y satisfacción. Este es el trabajo más grande que ha hecho Sekai realmente a nivel de producción y probablemente el que más cariño y esfuerzo le estamos poniendo, porque ya no se trata solo de traducir, sino de coordinar toda la producción. De evitar, gestionar el ilustrador, contratarlo, pues quiero hacer esto, pues hacer de intermedio con el autor. O sea, es un trabajo más parecido al que haría una editorial jamonesa. Efectivamente. Y la verdad es que esto es un descubrimiento paso por paso lo que... Una aventura para una aventura. Y yo, bueno, en breve, pues también podemos mostrar muestras, pero como ya le dijimos el año pasado, es una historia mucho más adulta de lo que es Las alas de Remia. Las alas de Remia pues es una historia más para todos los públicos. Sin embargo, esta es más adulta, más oscura. Entonces, todos aquellos que quieran una novela más madura, les invito a leerla porque no nos va a desahogar dentro de lo que es el estilo de Movisita. Y como ya dijimos, tiene siete tomos y está cerrada. Entonces, está prevista pues de poderla publicar si todo va bien el primer trimestre de este año 2024. Si todas las aprobaciones y todo van en fecha. Y de ahí le hagamos más adelante más datos. Y uff, llega el momento complicado. Vamos al turrón. 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 ¿Qué será lo primero? ¿Tú qué quieres, Cuatro? Vamos a mostrar. Tú eres. Tú eres. A ver, es como es el seguir natural de las cosas, ¿no? Es seguir, obviamente. Seguir natural. Bueno, claro. A nosotros nos ha funcionado muy bien un género. Entonces, lo lógico es que apostemos a por más Yuri. Ahí tenéis para todos. Me enamoré de la villana vuelve con Me enamoré de la villana que plebeía tan descarada que es el spin-off de Me enamoré de la villana que narra desde el punto de vista de Claire pues todo lo que ponemos en primeros volúmenes. Más comedia loca para todos los lectores de Me enamoré de la villana. Hay más villana para todo eso. Lo que os dice. Tenemos otros tres volúmenes para después de que cuando terminemos el volumen 5 pues viene el primero. Está prevista para el segundo semestre de 2024. Es un título que estamos trabajando pero aproximadamente o sea, es el segundo semestre porque antes tenemos que lanzar el volumen, quinto volumen y bueno, pues habrá que hacer. De ahí. Este de las preventas no se abrieron hasta después del lanzamiento del quinto volumen de Me enamoré de la villana. por cuestiones obvias y creo que es un título que va a gustar a todos los fans de la saga y bueno, aquellos que dicen más que cinco volúmenes me dan un poco de pereza. Son tres volúmenes, está cerrada, dale una oportunidad y si ya te gusta luego puedes acceder a Me enamoré de la villana que son cinco. O sea, eso también es la misma historia desde otro punto de vista todavía más provocado que el primero. es puramente compatible. Si hay gente que quiere empezar por esta versión podrá hacerlo. No hay ningún problema. A ver, honestamente, yo prefiero empezar por la obra original y después hacer uno, dos, tres, paras, con esta y luego cuatro y cinco y ya cierras a lo grande pues la historia de Me enamoré de la villana y la verdad es que estamos muy contentos con esta obra porque a nosotros poder seguir trabajando y publicando a Rainori es muy satisfactorio. Nada más todo el mundo nos decía por redes bueno, pero vais a publicar la votación de Viena. Sí, bueno, muchas gracias por tu sugerencia. A ver, es que no podemos decir nada. No podemos decir nada, estamos trabajando. Sobre todo cuando los votados están firmados de bueno, sí, si yo te contara. Pero bueno, ya está aquí. Ya está aquí. Mucho tiempo. Pero bueno, cuando vayamos por el cuatro lo vamos viendo que es lo que ha pasado y ha sido sacar el cuatro y bueno, pues ya, ya yo creo que ya vamos a poder Ha sido el transcurso natural de las cosas. Entonces, cuando os decíamos nosotros al principio, ¿vale? De que realmente pues el mercado no está para muchos experimentos es eso, que preferimos ir para este 2024 a pasos seguros y esto pues es, como veis, uno de los pasos seguros que hemos nosotros tomado para el 2024. Porque Me Amoré de la Villana como una novela de demografía femenina nos ha traído muchas alegrías y queremos seguir apostando por ella, por demografía femenina y por Yuri. Porque la verdad es que para nosotros que apostamos por ella, por la obra que nos dicen desde la editor japonesa cuando en su momento nos pusimos en contra soy los primeros que nos estés exhibiendo interesados por ella. Ah, vale. Pues pensaba que estaba todo el mundo. Ha sido pues esa apuesta por una editora también pequeña como nosotros, japonesa, ha sido pues nuestra gran sorpresa y creo que estamos todos con conceptos con el éxito. Y bueno, creo que ahora viene el plato gordo. Vale, lo primero... Tenía preparado un vídeo con audio pero no sabemos si el audio va o no va. Entonces yo le diría a mi compañero... A ver, hay una idea pero puede ir un poquito desincronizado con... Ponerlo así el que tenemos en el... Pues ya haces un momento lo pones un momento y si ves que no suena lo quitamos. No, no, no va a sonar. Entonces... No, lo voy a sacar por aquí por el libro para el móvil que ya lo tengo aquí. Va a ser un poco... Va a ser un poco loco pero... Bueno, forma parte de... Forma parte de... Cosas de directos. Cosas de directos. Entonces, no sé cuántos nos seguís desde hace tiempo pero... Hoy, Luis Manu puede estar aquí pero ya sabéis cómo le gustan hacer vídeos locos con su habitual tono de coña. Es de la... Forma parte del espíritu de Sekai. Entonces hemos preparado un pequeño vídeo de... Nada, 35 segundos para anunciar el título. Que solo nos reímos de las cosas serias. De las cosas que hemos dicho hasta el momento. Entonces, bueno, voy a... A ver... ¿Esto? Sí. Ah, sí, espera, espera, sí, no. Aquí. Tengo que quedar aquí. Que es un poco... que es un poco... que es un poco... Llevamos meses avisar... Pero nadie ha captado las señales. Cada vídeo, cada publicidad, a veces, cada frase. Pero hoy os lo vamos a poner mucho más fuerte. ¡Explosion! ¡Adiós! ¡Adiós! Todo tuyo. Como podéis comprender, es algo muy serio, ¿no? Más allá del humor, el poder tener el honor de traer Konosuba, que no entendemos cómo no la ha traído nadie antes como novela, fue un plan de poder, Ramón, que está libre. Sí. Y sobre todo, que es nuestro primer contacto con Kadokawa y que, bueno, después de dos años y medio que hemos estado con ellos, hablando y dando puertas y más vueltas. Y ahora ya somos mayores. Esta ya es nuestra mayoría de edad como editorial, como editorial seria, ya podemos traer trabajos grandes y, como comprenderéis, después de esto espero, querido público, que entiendan ustedes que ya es mucho trabajo para nosotros este año y preferimos hacer algo bien en condiciones e importante. Y es el verdadero motivo por el que preferimos, primero, continuar con lo que ya tenemos y, segundo, yo creo que esta novedad es suficiente como para cumplir en vez de tener diez. ¿No creen ustedes? Pues ya está. Y eso es. Bueno, creo que poco tiene que presentarse esta serie. ¿Quién no ha visto el anime? Muy bien. Yo aquí a señor Bartosz, de mi anime, le estaba diciendo el otro día, por el WhatsApp, bueno, yo creo que habrá visto el anime. Y dice, no sé yo, no sé yo. Digo, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Alguien no se ha visto el anime de esta? Vale, me imaginaba. Yo creo que unos 600 copias tendrán. Ya, sí. No, no sé. No sé. No sé. La cosa... Bueno, que básicamente nuestra política de afianzar lo que es la novela limpia en España, afianzar el catálogo y, sobre todo, posicionarnos nosotros como editorial, pues esta es nuestra gran apuesta. Y queremos que sea la puerta de entrada a todo lo que ya llevamos meses trabajando para el catálogo de 2025. Pues se ven cosas muy interesantes. Y si esto solo ha sido la puerta de entrada, imaginaos lo que podemos estar hablando. Entonces, ¿cuándo se puede reservar? Desde que terminó la presentación a través de nuestra página web. El título que va a tener la dicción española es Konosuba, bendito sea este maravilloso mundo. Y tenemos estimado el lanzamiento del primer volumen para el mes de junio. Ahora mismo, pues se encuentra el proceso de traducción en la novela y el precio de venta os presta 12 euros en formato físico y 8 euros en digital. Queremos que sea, como todos nuestros productos del catálogo, accesible para todos los bolsillos. Porque la novela, la linja y el manga tienen que ser accesible porque es un producto de consumo. Si no, no tendría sentido que mediante una serie de X7 Tomos. Yo creo que poco más hay que decir de Konosuba. Y bueno, en esto son las novedades. Como veis, son poquitas, pero de nivel. Entonces, bueno, me gustaría, antes de irnos al sorteo, abrir la rota de preguntas que pudiera haber. Si alguien tiene preguntas. No hay dudas. No hay dudas. No hay dudas. Sí. Yo sí. Con Konosuba, aprovechando que está el manga y el anime, a nivel de introducción estáis trabajando en conjunto con Irea o con Jono para hacer una especie de grosario. Tenemos que ponerse contacto. Pero me imagino que es la idea. 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 Para que sea lo más fiel posible. Sin embargo, para todo lo que se tenga en traducción, sí se trabajará a nivel de grosario. Obviamente. Como comprenderás, todavía no nos hemos puesto en contacto con ellos porque teníamos que mantener el secreto. El secreto máximo. Es más, nosotros teníamos la apuesta de, bueno, ¿se habrá afectado ya? Porque claro, cuando trabajáis con Kadokawa, que son palabras mayores. Trabajan con Planeta, trabajan con Ibrea, trabajan con Marini. Y al final, cuando hay esto que te despetezco mi que de editores, siempre pues te acaban contando lo que tiene el otro. Entonces, los sabrán, los sabrán. Y claro, cuando habíamos visto todo este sitio, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie dice nada. Bueno, ya podemos hablar tranquilamente de ello, de verdad. Creo que lo más difícil ha sido aguantarse y no decir nada. Entonces, sí. Aparte de ya o ella, sea el día de hablar con George Media, hablar con Ibrea y a ver si podemos poner un grosario en común. Obviamente, pues para que sea un universo y que se pueda integrar antes. Sí. Y de Menamorada de la Bellina me gustaría preguntar. Habéis comentado que ha habido un incremento de la hostia en ventas tanto físico como digital. Y quería preguntar si podéis saber más o menos qué parte de ese porcentaje es por tema del anime o también por incremento de ventas al otro lado del charco. Porque viendo redes sociales parece que ha habido mucho menos de esa parte. A ver, las dos vienen del anime. Y vienen incremento de ventas tanto en Latinoamérica como en Norteamérica como por Europa como por España. Yo me he mandado la que dice a todos los lados. Creo que nos hemos estrenado hasta con envíos a Canadá. Y ayer nos rinó y nos está preguntando. Oye, Israel, ¿qué sentido es Israel? Es que me gustaría encargaros el volumen. Entonces, literal, al estar. O sea, creo que con esto te puedes hacer idea un poco de lo que es el alcance que ha tenido Menamorada de la Bellina. Pero además ha sido por el anime. Porque ha sido tres, cuatro días después de comenzar el primer episodio. Que yo estaba en Frankfurt a la freia del himno. Y de pronto empiezo a ver estadísticas. Y yo digo, Paco, ¿qué ha pasado? Es que fue una locura. Pero, ¿qué está pasando aquí? Y los distribuidores de, oye, es que se va agotando. Es que necesito volumen tres. Es que no tengo volumen tres. Es que en el volumen cuatro no queda nada. A las distribuciones les hemos dejado secos. No tienen nada. El FNAC tiene agotados también. O sea, está siendo una locura. Me enamoré de la villana. Y esperamos, pues, que también este efecto, pues, también, pues, acabe llegando al manga y a lo que sale el resto de... Para la fecha del stock de volumen tres, nosotros teníamos un stock reservado. Y en el salón voy a guardarme unos cientos para el salón y, claro, de repente, hace dos semanas empiezan a llover paquetes y paquetes y paquetes y encargos y encargos y encargos. Y como te han entrado tantos de golpe, tú no puedes no servir. Entonces, hubo que tomar la decisión. ¿Qué hago? Sigo y me voy con lo que me queda. Pero Ramón me dice, Paco, mándalos. Porque es que hay que mandarlos. Entonces, pero, ¿no vamos a llevar al salón? Bueno, pues, hará lo que se pueda. Sí, es más, seguimos sacando otra distribuidora que trabaja con nosotros. Valencia de... Gemma, por favor, ponnos todos los villanas que tengas. Pero habrá que salir de Valencia a Barcelona, parar un momento en un pueblo y decir, me llevo todo. Hasta luego. Luego ya te lo repondré, pero me llevo todo. O sea que sí, el anime ha pegado muy fuerte. Obviamente, la comunidad de Latinoamérica ha crecido más, más, porque la comunidad de Latinoamérica de Orillana es muy fuerte, por sí. Yo, la verdad, no tengo más que palabras de agradecimiento para el apoyo de esa comunidad en concreto. Entonces, sí, ¿se ha notado un incremento de envíos a Latinoamérica? Sí. Se ha notado un incremento de envíos en España, más aún. O sea, el incremento en España ha sido mayor que en Latinoamérica. Porque se ve que es una obra que sí que es verdad que al principio la base española que tenía no era tan grande. Pero ahora yo creo que están a la par. Sería decir, para nuestro botón, la gente que viene aquí a Barcelona, la mayoría es de aquí de la península o de las islas. Y ya veis lo que ha pasado. Bueno, yo creo que poco más hay que decir eso. De ese tema concreto... Pues, siguiente pregunta, por favor. Hola. Con el tema de que durante los últimos años otras editoriales han empezado a apostar por el manga de autoría española, ¿vosotros os planteáis a corto o largo plazo intentar publicar novelas ligeras de autores españoles? Nos gustaría, pero abre toda línea de edición a futuro. Es decir, ahora mismo nuestro objetivo es afianzar... Primero, tenemos dos líneas. Primero, es afianzarnos como editoriales. Es un mercado muy competitivo, sobre todo el de manga, donde han aparecido muchos compañeros también últimamente que han empezado también a editar manga. Por lo cual hay muchos títulos, muchas novedades por mes y realmente, aunque ha crecido el número de lectores, no ha crecido en volumen suficiente para que se mantengan las cifras por título que teníamos antes. Entonces, tienes que decir, tengo aquí, que la gente te conozca y obtener unas ventas, al menos lo que se dice, que comparte el pastel al mes. No hay que, he dicho mal, pero es lo que tú necesitas para sobrevivir, es decir, no tengo que cerrar las puertas al final de año. Y luego es afianzar las novelas ligeras, porque es uno de los productos que siempre está históricamente, pues, el hermano feo, el que nadie ha querido, el que, bueno, lo traigo porque cuando ha venido desde jabón va a conseguir esa licencia o, mira, porque está muy pedida, pero no le voy a dar mucho cariño. Queremos que se afianzó como producto y ya una vez que esté afianzado, sí, ya abriremos otras líneas de trabajo, pero primero queremos ir muy a unión fijo con lo que estamos haciendo. ¿Más preguntas, por favor? Hola, buenas tardes. Hola. Mira, me preguntan por el chat si teníais planteamientos de traer las novelas de Saekama. No sé si conocéis la obra. Sí, conozco. Ahora mismo no es de las que estamos negociando para 2025. Obras, no nos cerramos a ninguna realmente, pero sí que estamos, nuestro objetivo es, entre 2024 y 2025, hacer lo que nosotros llamamos el catálogo básico de la novela ligeria en español. Y creo que si todo va bien, creo que lo que anunciaremos, no será Saekano, pero gustará también mucho. ¿Y ya también se estaban barajando las posibilidades de los BLs en Sekai? BLs, realmente, voy a decir algo que ya los ven ciertas personas, ¿vale? Nosotros estuvimos ya en 2021, final de 2021, estamos, 2021, 2022, después de 2022, estuvimos hablando con Codansa. Y una de las cosas que estuvimos hablando fue con un BL, justamente antes de que dieran cortar, ¿vale? A lo que eran nuevas editoriales. Entonces, hasta que no vuelvan a abrirse otra vez, tal, pues no reclamaremos otra vez contacto con ellos. Pero sea BL, sea jury, sea aventuras, thriller, nosotros busquemos contar historias. No voy a publicar un género, voy a publicar una demografía. Nosotros buscamos la historia, que cuente, que aporte. Que decir, mira, me da igual que sea de una aventura, que sea un romance, que sea que le llene de leer esa obra o ese manga. Y es lo que nosotros buscamos. ¿Alguna otra preguntilla que haya? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que os gustaría saber? Me encanta cuando no hay... Pues entonces vamos, ¿no? Si no hay más, hay... ...de un random.org o algo así y ya me ocupo yo. Vale. A ver, lo vamos a hacer de la siguiente manera, si te parece. ¿Cuántas hileras hay ocupadas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Contamos la del final, ocho hileras. Sí. Y... Claro, nos puede caer en una vacía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dieciocho filas. ¿Vale? Sí, dieciocho volumbras. Pues lo haremos así, tiraremos un número y diremos fila tal por una tal y a ver qué pasa. Ya está, es que... A ver quién se va a llevar, en el hipotético caso de que no esté, pues, el de al lado. Vamos a compartir internet aquí. ¿Quién se llevará, señoras y señores, el pelo, el de Mena Moreira? ¿Quién se lleva a Rey y a la casa esta noche? Son Rey y a la mañana. Tenía el número de 1 al 8. Vale. Vamos, para que no haya tampa ni cartón, hablando.org. Que decían las máquinas por nosotros. Seguro, ¿eh? Que hay un saldote. Vale. De 1 a 8. Y que sea un número. Preparados, listos, ya. Bueno, pues el primero, fila 7. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y ahora de... Espera, ya que estamos. 1, 2, 3, 4, 5. Un número del 1 al 5. Del 1 al 5. Vale. General. 1, del 1 al 5. El número 5. Real duda. Muchas felicidades. Ven a recoger a tu red y estoy en el que te vas a hacer una foto para redes. Aplausos